Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, La Llamada del Sonido. En el vídeo de hoy os voy a mostrar un vídeo explicativo en el cual cómo elegir correctamente y que no os equivoquéis a la hora de comprar un cuenco tibetano. ¿Os interesa? Pues quédate hasta el final de vídeo, quédate hasta el final de vídeo, porque así de esta manera me estaréis ayudando un montón a que el canal poquito a poco crezca y YouTube lo tenga muy en cuenta esto, porque la verdad que la gente no lo sabe, pero el que los vídeos sean vistos, que es decir, que la persona vea el vídeo hasta el final, YouTube lo tiene muy en cuenta para intentar ayudarme a impulsar un poquito el canal. Así que si no te importa, no cuesta nada, ve el vídeo que seguro que te va a interesar. Dicho esto, nos vemos adentro. Pues bien chicos y chicas, os voy a explicar cómo elegir correctamente un cuenco tibetano y que no os equivoquéis en el proceso a la hora de elegir el mejor para vuestras sesiones de meditación, limpieza energética de los hogares, limpieza del aura, recarga de piedras, amuletos, en fin, muchísimas cosas, ¿vale? O simplemente que os guste el sonido, este sonido tan potente, vibracional, armónico del cuenco tibetano para relajarte o irte a dormir. Bien, pues vamos a desplosar, mejor dicho, este vídeo por varias partes, varias secciones. La primera va a ser cómo elegir correctamente un cuenco tibetano, ¿cómo saber un cuenco tibetano de calidad o de peor calidad? Este tema en concreto lo he hablado un poquito muy resumido en el vídeo de cómo tocar un cuenco tibetano, si no lo habéis visto os lo dejo aquí arriba, para que echéis un vistazo, que todos pueden ir muy bien y os va a servir de mucha ayuda para una vida, para aquellos que estéis empezando en este mundo de los cuencos tibetanos. El caso es cómo elegir un cuenco tibetano correctamente, ¿vale? Tenemos dos tipos de cuencos tibetanos, al menos en la construcción, ¿no? Es verdad que cada empresa, cada constructor construye el cuenco tibetano a su gusto y como él vea necesario, ¿no? Como se suele decir aquí en España un refrán muy popular que es cada maestría tiene su librillo, ¿no? Pues en este caso los cuencos tibetanos, cada constructor tiene su manera de construirlo. Sí es verdad que antiguamente los cuencos tibetanos, no hablo más de 100 años, incluso 200 años atrás, más todavía porque el cuenco tibetano tiene una larguísima trayectoria a la hora de la historia, muchísimos años de antigüedad, hablamos incluso de miles, y la verdad que hace antiguamente se decía, la leyenda, que los cuencos tibetanos están construidos con siete metales, nueve, incluso quince metales, ¿no? Los siete metales famosos, llamados los cuencos tibetanos de siete metales, esos son los mejores. Yo quiero deciros, bueno, creo no, os digo ya, os afirmo que eso es un mito, porque hoy en día, al menos hoy en día en la actualidad los cuencos tibetanos se construyen con bronce de calidad, es decir, cobre más estaño, fusionan estos dos metales en la construcción, en el fuego, en la maquinaria que usan los herreros, mismamente, a hacer el metal o los constructores de cuencos tibetanos, y sale el bronce de calidad, ¿no? Luego frían, le dan con un golpe de martillo para hacer, por ejemplo, en este que tengo yo grandote, no sé si lo veis, este es de 31 centímetros, ¿vale? Tiene un sonido grave, y cada hora os lo mostraré, y la verdad que al golpe de martillo, pues van haciendo la forma, ¿vale? Luego se pule, se le da cera para el brillo y demás. Pero el caso es, ¿cómo diferenciarlo? Bueno, como bien os decía, antiguamente decía que al construido siete metales, oro, cromo, plata, entre ellos, mercurio, oro, y muchos más, pues digamos que eso se asociaba a los siete planetas del universo. Bueno, del universo no, en este caso del sistema solar, ¿no? Nuestra galaxia. Entonces, pues eso hacía como que daba un plus de energía, de misticismo. Bueno, yo solo veo mucho misticismo, ¿vale? Yo veo más bien más misticismo que otra cosa, pero bueno, cada uno que lo quiera creer, que lo crea, cada uno es libre de creer lo que quiera, ¿no? El caso es que, más que dejándonos de un lado todas estas historias, lo importante es que el cuenco sí sea extremo y construido, ¿vale? Y a poder ser de mano, porque tenemos dos tipos de construcciones, como bien os digo, ¿verdad? Uno es construido a torno, es decir, como vais a ver aquí en la foto en pantalla, de un cuenco construido a torno, es decir, ponen el cuenco de esta manera y con un torno van andando una maníbula de las vueltas y el cuenco va girando y se va haciendo la forma, ¿no? Eso va como haciendo la forma. ¿Se puede tocar estos cuencos? Sí, se puede tocar. ¿Te va a dar algún beneficio? Bueno, algún beneficio te dará. ¿Te relajará? Depende de la persona, ¿vale? Eso depende de la persona. La gente que ya con un cuenco de estos que venden en Amazon, cualquier tienda, cuencos de 30 euros, 20 y pico, 40, 50, que te dicen que son artesanales y es mentira, eso es mentira, no hagáis caso a estas cosas porque hay mucho fraude, hay mucha mentira en esto, hay mucha estafa, hay muchas copias de los cuencos buenos, que os voy a decir ahora, pues lo son, y la verdad que no caigas en estas trampas, ¿vale? ¿Los cuencos de torno te valen para meditar? Bueno, yo creo que no, sinceramente, porque tienen muy poca durabilidad del sonido a la larga, ¿vale? Entonces, si queréis un cuenco de calidad en el cual os dé buenas sesiones de meditación, buenas sesiones de limpieza, os recarga los minerales, muletos, cosas, es decir, para el tema que lo vayáis a hacer, es decir, la cosa que queráis hacer con el cuenco tributano os va a dar mucho más resultado un cuenco hecho a mano de bronce de calidad, olvidad los temas sentimentales, no hagáis caso a eso, ¿vale? Porque en la actualidad el mercurio y el plomo para empezar son tóxicos, entonces no vamos a construir un cuenco con componentes tóxicos para la salud. Así que mientras sea de buena calidad, de bronce de calidad, y tenga un golpeo y un buen batido, ya lo tenéis todo. Sobre todo, luego importa la intención o la intención que tenga cada uno. Así que mi recomendación es que siempre cojáis un cuenco construido a mano, a golpe de martillo, y de calidad. Bien, ese apartado está, ya dicho, el tema de los dos formas que hay, los cuencos a mano, golpe de martillo, y con torno, ¿no? A máquina. ¿Cómo diferenciar un cuenco hecho a mano? Cuidado con esto, de calidad y otro que no lo es. Vale. Os voy a mostrar este cuenco. A ver si se lo veis. Veis en su estructura, ojalá se pueda ver bien, que no hay ninguna especie de grieta, no hay nada raro, no hay nada roto en el metal. Estáis viendo que está bien, ¿no? Toda su parte está bien construido, no hay ninguna grieta, no hay nada raro. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el cuenco de metal, en este caso del bronce, del timetano, tiene alguna grieta, por muy pequeñita que sea, porque las hay que no se ven casi, a la hora de tocarlo, va a sonar como, ahora mismo es una pena porque no tengo un cuenco, obviamente, de esas características, pero hay cuencos que a veces tienen fallos en la construcción, porque a veces el metal, la base de los golpes, pues queda alguna fisurilla por ahí, y eso va a estrupear muchísimo el sonido. Va a sonar como un sonido un poco distorsionado, no va a sonar un sonido como este, por ejemplo. A ver si se escucha bien. Como podéis ver, tiene un sonido, este cuenco es de mucha calidad, es de 31 centímetros de diámetro, es de los grandes, tamaño grande, tiene un sonido continuado, un sonido limpio, uniforme, con sus armónicos, un sonido como distorsionado, que parece que hay algo ahí que no va bien. Eso es a causa de las grietas, que así que tenéis mucho cuidado con esto. Si veis que a la hora de tocar un cuenco os suena raro, revisarlo bien, no vaya a ser que te haga una fisura, y entonces ese cuenco pues no sería lo mismo. ¿Te valdría para tus sesiones? Sí, te valdría. No vamos a ponernos puntillosos en este aspecto, ¿vale? Valdría, claro que valdría, pero si es un sonido lo más limpio y más puro posible, pues no, ¿vale? Eso por ahí. Vamos a hablar un poquito de los tamaños, de los cuencos, ¿vale? Pues esto es una especie también de guía, una guía, una mini guía, de los cuencos que necesitamos cómo saber elegir un buen cuenco tibetano, ¿no? Hemos hablado, vamos por partes, de los dos tipos que hay, atorno y hechos a mano, también de diferenciar si un cuenco suena bien o suena mal por culpa de fisuras que haya en su estructura y ahora vamos a hablar de qué tamaños hay. Pues mirad, este tamaño en concreto es un tamaño grande de 32 centímetros, los hay incluso de 40, hay más, hay cuencos enormes, pero también es verdad que el dinero se dispara muchísimo a un cuenco de mayor tamaño, mayor material en la construcción, mayor coste de esfuerzo a la hora de construirlo porque cuesta más y mayor gasto de dinero económico. Cuanto más pequeñito es un sonido más agudo con una frecuencia más alta pues más barato cuesta porque menos material se usa en la construcción. Es lógica, ¿no? Pura. Entonces este, por ejemplo, tiene, es de 31 centímetros, ya os lo dije como sonaba, ya os lo he enseñado, voy a volver a tocar con la baqueta. ¿Veis? Es que es una pasada, estos cuencos tienen un sonido bestial. Este es un cuenco de tamaño grande, ¿vale? Con un sonido grave de baja frecuencia, de bajos hercios. Eso vale muy bien indicado para limpiezas energéticas del aura, no del hogar, del aura, el del hogar es con sonido grave, perdón, sonido agudo, sonido alto y vale muy bien para meditar porque tiene el sonido grave con bajo frecuencia te incita más al estado de relajación. Voy a cambiar de cuenco, damos un segundito. Ya estoy aquí, chavales. Tengo aquí tres cuencos al lado. Este cuenco que ves aquí también es un cuenco de mucha calidad. Es un cuenco de tamaño mediano, un cuenco de unos 20 centímetros de diámetro entre extremo y extremo y suena así. También depende mucho de los cuencos, ¿no? Hay cuencos que no siempre están afinados a una misma nota. En este caso, los de cuarzo sí se afinan adrede, a una nota, pero los de tibetanos salen en la nota que salga de la construcción. Es lo maravilloso y mágico a la vez, ¿no? Que un cuenco tibetano cuando se acaba de construir sale a una nota naturalmente, musical. Ahí está esa magia. Este suena así. es lo maravilloso. Gracias. Tienen estos cuencos, son cuencos de otra galaxia, o sea, tienen un sonido increíble. Este tiene una frecuencia un poquito más alta, como veis es un sonido un poco más agudo, pero también yo creo dentro de los graves, ¿no? Y ahora este es de tamaño mediano y ahora está el cuenco, aquí está, aquí está el cuenco de tamaño pequeño, ¿vale? Estos son los pequeños, este tiene unos 14 centímetros de diámetro, espero que se vea bien. Y estos sí están más indicados para limpiezas energéticas del hogar, ¿vale? Del hogar. Tiene una frecuencia alta, un sonido agudo y suena así. Tiene una frecuencia alta, un sonido agudo y suena así. Bien, como podéis ver, tiene un sonido mucho más agudo, una frecuencia mucho más alta y esto te vale para unas cosas u otras. Estos cuencos, os vuelvo a repetir, se nota su calidad sonora, se nota su calidad de construcción y esto, por eso, recalco y repito una vez más la importancia de coger y compraros. Antes de, por supuesto, comprar un cuenco, mira este vídeo porque te va a ser muy bien para que te hagas un poquito de idea de cómo está el mundo de los cuencos y cómo elegir el más correcto para tus sesiones del tipo que sean, ¿no? Así que, pues, ya hemos hablado ahora mismo también de los tipos de tamaño que hay de cuencos y ahora voy a hablaros un poquito para que conozcáis un poquito las marcas que se suelen, hay muchísimas, ¿vale? Pero las marcas que se suelen vender hoy en día, las más famosas, digamos que las más famosas hoy en día de construcción y calidad son las famosas cuencos full moon que tengo. Tengo cuencos full moon, lo que pasa es, bueno, tengo 12 cuencos tibetanos pero he sacado 3 de calidad y ahora mismo los que os he enseñado no son full moon, pero los cuencos full moon tienen aquí en el extremo como una especie de luna dibujada y unas letras en tibetano, imagino, en el idioma que hablen allí, en el de Malaya. Y es como una especie de mantras, ¿no? Para saber la veracidad del cuenco porque el problema de estas marcas es que se venden tanto, tienen tanta acogida en los compradores, en el comercio, en el mercado, que entonces ya han, desgraciadamente, han manipulado mucho, han hecho muchas copias, han falsificado mucho para, es decir, hay muchos compradores en Nepal, perdón, muchos vendedores en Nepal que a los compradores que vayan por allí a intentar comprar cuencos para llevar a España para vender, pues muchas veces dicen, mira, te dejo cuencos full moon, copias a mitad de precio y tal. Si eres un vendedor, o una persona que sea un vendedor honrado no haría estas cosas, pero hay de todo. Como si suele decirle en un refrán aquí en España, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Así que tenemos los cuencos full moon, que son unos cuencos que se construyen en, supuestamente, una leyenda que tiene la marca, vienen varias generaciones en una familia, ¿no? De allí, Nepal, que construye los cuencos, en noches de luna llena. En noches de luna llena se asean a conciencia, en alguna especie de ritual, construyen, se asean, se cortan las uñas, de noche, están toda la noche construyendo los cuencos, haciendo matras, así como más espiritual. Vuelvo a repetir, es un poco misticismo, yo lo veo un poco tontería, para mi gusto personal. Yo creo que es todo un mito. Pero, vuelvo a repetir, lo que importa es que el cuenco sea de calidad de bronce, y que tenga un buen golpe, un buen batido, y que suene bien, y que no esté agritado, como os expliqué anteriormente. También tenemos cuencos de la marca Nirvana, no los he probado, pero tienen que ser un cuenco bastante buenos, y mucha calidad. Están los cuencos Hamadi, creo que se dice así, también cuencos buenos, dentro del mundo de los cuencos tibetanos, tienen bastante calidad. Y hay muchos más cuencos marcas, que ahora mismo no me acuerdo, pero hay un mogollón de marcas, tampoco es que se largue mucho el vídeo, ¿no? Pero además, digamos que las más conocidas, las más importantes son las Full Moon, eso es lo primero, las Nirvana y los Hamadi. Esos son los cuencos más potentes, digamos, de más gama alta. Pero tampoco os coméis mucho locaciones en ese sentido, lo importante es que te compres un cuenco, que no esté agritado, por favor, porque si no, es una... valdría igual, pero no sería lo mismo el sonido que sea de un broce de calidad, que esté hecho a mano y que tenga un buen golpe, un buen batido. Vale, chicos, pues yo creo que ya no me he dejado nada, creo que ya lo he dicho todo, hemos hablado de las dos formas de construcción de los cuencos, tanto a mano como a torno. Hemos hablado de los tamaños de los cuencos, y como bien enseñé estos tres ejemplos, del tamaño grande, mediano, cómo suenan, el sonido y el pequeñito, grave o agudo, dependiendo del tamaño. Hemos hablado también de las marcas de los cuencos, Full Moon, los más populares, Nirvana, Hamadi, y hemos hablado también de la estructura que no haya grietas, para que tenga un buen sonido. Y yo creo que con estos puntos más importantes, que son más cositas para poder hablar, pero yo creo que esto es lo más importante para que vosotros sepáis a la hora de dirigir un cuenco y no os equivoquéis en el proceso o no os estafen. Casi dicho esto, chicos y chicas, os agradezco muchísimo que estéis al otro lado de la pantalla, mediquéis un poquito vuestro valioso tiempo, si os gusta este vídeo o gusta este tipo de vídeos, en la caja de comentarios. Me gustaría que opinarais, que comentarais más, tengamos ese feedback entre yo y vosotros, para que me aportéis ideas, cositas que os gustaría que subiera al canal, vídeos que, que tipo de vídeos os gusta más, cuál os gusta menos, cuál os llama más la atención, cuál os no os llama tanto la atención. Me gustaría que participáis más en ese sentido, ¿vale? En el canal. Casi dicho esto, espero que os haya servido esta, digamos, mini guía, estos consejos explicativos de cómo elegir bien un cuenco tibetano, ¿vale? Casi dicho esto, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, os invito a que, por supuesto, os suscribáis al canal, como veis aquí de abajo en la pantalla, activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os muestre y os notifique siempre que suba un vídeo, muy importante para que os enteréis cuando suba un vídeo. Y, por supuesto, dar un buen me gusta así de grande para que los vídeos suban en cuanto a viralización y que tú lo tengas en cuenta, ¿vale? Dicho esto, chicos y chicas, un abrazo muy grande y nos vemos próximamente en vídeos en mi canal. Llama del sonido, abrazos de luz, namasté.